Bueno, tenemos que ir al punto donde dice 552 metros Vamos para... vamos para todo Armado, alimentadores divisados en el caustro, ya bien corto Armado de los autores Va a cazar el poli Me alivia mucho que estés a salvo Hola Tengo que irme Ten cuidado, Bárbara Todavía sabes cómo hacer una entrada ¿Cómo va la evacuación? El último autobús abandonó la zona hace una hora Menos mal que mi pequeña consiguió salir a tiempo Ahora empieza la faena ¿Alguna pista de crane? Hemos rastreado un vehículo militar desconocido Circulando por Chinatown La única pista de esta noche y la hemos perdido No disponemos de hombres suficientes por la evacuación Si dais con él, que tus hombres no combatan Yo me ocupo ¿De verdad crees que el espantapájaros La capaz de detonar un arma química en Gotham? No voy a dejar que ocurra, Jim Por si necesitáis contactar Será una noche larga Atención, tenemos un 433 en el sector Fator de desaparecida Unidad 247 Posible agente caído Oye, Batman Está desaparecido Ahora, posición de la unidad 247 Ya estoy en ello ¿Cómo está mi padre? Está aguantando Siempre se las apaña Vale, te envío la ubicación del coche patrulla Ten cuidado Esto no tiene buena pinta Vale, tengo que ir Ahí Quiento Mientras Sabe que el ventajarillo estaré allí para presenciarlo No, con este me agacho Vale No pienso unirme al espantapájaros Me gusta trabajar para dos caras A mitad del tiempo, al menos Planeando Ay, tengo que pelear Genial A pelear ¿Quién me disparó? Tómale Toma gordite Toma Ya para hacer la primera pelea Muy bien ¿Dónde está? Ay, el poli Estás asado Gracias a la plana Vamos Ya me daba por muerto La ciudad está sitiada No hay nada que hacer Espera Mandaré a alguien a por ti ¿Qué haces? Equilibro la palabra ¿Cómo vas a detener ese coche? Vamos Vamos a mirar la carretera Para pedir ¿De dónde narizas han podido sacar material militar de verdad? Estamos acabando Estoy trancado Mirar la carretera ¿Cómo vas a detener ese coche? Ahí Hay que tocar el L1 Vale Ya estamos Ya estamos Ya estamos Ya mi coche Yo me tengo Hostia Oracle Rastrea ese vehículo militar Un coche patrulla lo persigue Te paso la ubicación Jim, avisa tus hombres Golf Oscar 56 Aquí el comisario Gordo Cancelad la persecución Es demasiado arriesgado No, yo no cancelo nada Eso es lo que voy a dar No los pierdas ¿Qué? Acaban de disparar un lanzacohete ¿Qué coño son estos? 56 Tres procedentes Una orden Batman se encargará 56 Ha recibido un impacto directo Han desaparecido Mierda Por favor Batman Tienes que detenernos No te preocupes Jim Es mío Debo detener el vehículo Voy a interrogar al conductor Lo objetivo es saber Salvar con el botón Un objetivo en la torre del reloj Me la perdí Me la perdí Me la perdí Vehículo de los sospechosos en el norte de Mota Vehículo de los sospechosos en China Un objetivo en la torre del reloj Acabo de pasar el banco Parece que no sabe Voló El vehículo ya no es parado Ahora debo interrogar al conductor Y descubrirlo Toma 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 pobre tío Si abandono la zona del accidente El conductor huirá Y el espantapastro A la mierda Que maleducado que es el chaval este No sabe con quien se mete ¿Dónde está? No te diré nada Batman Habla O no te quedará ningún hueso Vale, vale Trabaja en un ático en Chinatown Lo juro no sé nada más Si me mientes Te romperé la otra ¿La otra qué? Una otra muñeca Calado Orawa Mira el análisis químico Que he enviado Claro ¿Es lo que creo que es? La nueva tóxila Una muestra limpia Ya te digo Haré un análisis químico En el vato ordenador ¿Qué vas a hacer tú? El espantapájaros tiene un refugio cerca Habrá que ir a visitarla Ojalá esta pista nos conduzca hasta él Vamos hoy ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Hحمá Vete 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 Gracias.